¿Cómo andan? Mi nombre es Agustín Fierdelisi y los voy a estar acompañando en distintos vídeos a lo largo de este curso de programación. Uno de los primeros conceptos que tendremos que aprender o justamente profundizar un poco más es el concepto de funciones en Java. Este concepto nos puede resultar bastante familiar, ya que anteriormente en PSEIN lo pudimos ver con bastante naturalidad. Hay que destacar que hay algunas pequeñas diferencias entre las funciones de PSEIN y las funciones justamente de Java. Ambas van a retornar un tipo de dato, pero en Java vamos a encontrar particularidades que no necesariamente nos hace retornar. Puede sonar medio contradictorio, pero justamente ahora lo podrán entender un poco mejor. Lo más importante a la hora de comprender cómo está hecha una función en Java es entender las partes. La primera parte que encontramos dentro de una función justamente es su denominador de accesibilidad. En este caso, por lo pronto, todas nuestras funciones van a ser públicas. Es decir, van a tener el denominador public. Por otro lado, también encontramos otro modificador, que es el, por así decirlo, donde puede encontrar justamente el programa a esta función. En este caso, nosotros le pondremos el denominador static a la función por el hecho de que queremos que sea así. Más adelante, profundizaremos en este concepto, ya que es un concepto importantísimo para entender Java y justamente la programación orientada a objetos. Continuando con los denominadores que estamos viendo, nos encontramos con uno que no es un denominador, sino justamente el retorno de la función. En este caso, podemos encontrar dos variantes. Una, que la función diga void. ¿Qué pasa cuando la función dice void? Justamente es que no devuelve nada. Bien, es medio contradictorio, pero justamente es lo que está retornando. Por otro lado, también podemos ver de que la función puede llegar a devolver otro tipo de cosas. En este caso, en los ejercicios que estamos haciendo, va a devolver un número o una palabra. Más adelante, nosotros podremos hacer que la función devuelva el dato que nosotros querramos. Supongamos que es una función de sumar números, nosotros esperaremos que la función devuelva un valor numérico. Por lo tanto, pondremos que el valor de retorno es un int. Por otro lado, y sería el penúltimo aspecto a tener en cuenta, nos vamos a encontrar que toda función tiene que tener un nombre. Este nombre nos va a permitir invocar a la función desde el punto que nosotros la necesitemos. Por ejemplo, si tenemos una función que se encarga de sumar números, podríamos ponerle tranquilamente sumar. Esta función, justamente cuando la llamemos, va a devolver un valor numérico, como dijimos anteriormente, se llama sumar, por lo tanto, si yo la quiero llamar, tengo que llamarla a través de ese nombre y justamente ustedes dirán cómo funcionará o cómo operará esta función. La última parte son los parámetros que recibe la función. Dicha función necesita justamente ser alimentada por algo para funcionar. En este caso, los parámetros podríamos asumir que van a ser dos, un número A y un número B. En Java, nosotros tenemos que especificar el tipo de datos que necesita la función para funcionar. En este caso, por lo que yo estoy suponiendo en este ejemplo, el número A va a ser del tipo entero y el número B también va a ser del tipo entero. Otro dato a destacar es justamente que la función tiene un cuerpo, que ese cuerpo lo encontramos dentro de las llaves, que ahí vamos a aplicar toda la lógica que nosotros consideramos necesaria. Para que esto sea más entendible, podemos ir al código y mostrar el mismo ejemplo. Lo que haremos ahora será poner justamente en código lo que dijimos anteriormente. Como podemos ver, no está de más repasar. Esto que encontramos acá pintado es el método main, el primer método que se va a ejecutar cuando ejecutemos nuestra aplicación. Si ustedes le prestan atención, este método está contenido en una clase, que justamente es la clase que contiene el main. Lo que nosotros haremos será explicar o expandir un poco más la aplicación de los métodos y funciones en Java. Lo primero que haremos será crear justamente la función sumar, la que mencionamos anteriormente. Comenzamos poniendo el denominador de accesibilidad. En este caso lo vamos a hacer público. Más adelante comprenderemos bien qué hace estos modificadores. Vamos a poner static. Justamente esto también lo vamos a aplicar más adelante para no complicar, pero les puedo anticipar un poco. Static hace que esto no tenga necesidad de ser instanciado mediante un objeto, sino de que se encuentra de forma estática en la memoria. Por ahora, en esta guía vamos a hacer los métodos y funciones static. Más adelante veremos cómo se pueden hacer. Luego de esto tenemos que poner el retorno. En este caso, si vamos a hacer una suma, un poco lo coherente sería, pues si vamos a hacer una suma de enteros, lo coherente sería hacer que retorne un entero. Entonces vamos a poner int. ¿Qué diferencia hay si yo pongo int a integer? Integer es una clase. Nos damos cuenta porque empieza con la I mayúscula, pero a diferencia de int, int es un dato primitivo. Solo alberga el valor. En cambio, la clase va a albergar también otros métodos y funcionalidades. Por ahora no nos interesa, vamos a poner int. Luego ponemos el nombre de la función, le vamos a poner sumar o suma, y luego estamos ante el cuerpo de la función, como pueden ver acá. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente acá nos está arrojando error, vamos a verlo. Apoyamos y nos dice que falta o hemos perdido el retorno de la función. Entonces vamos a agregarlo, return, y le ponemos por ahora null, que no devuelve nada, o sea es medio, o podríamos ponerle cero. Ya lo vamos a completar para que quede bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero especificarle qué va a recibir de parámetro justamente esta función. Vamos a decirle que va a recibir una variable del tipo entero, como dato primitivo, que se va a llamar A, y otra variable del tipo entero, que se va a llamar B. Entonces ya tenemos, por así decirlo, los ingredientes que recibe esta licuadora, que se encarga de hacer algo. Luego dentro del cuerpo tenemos que poner la lógica. Esto recordemos que está comentado, no es código que se utiliza, sino son comentarios de ayuda para nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable del tipo entero que se llame resultado. Una vez que la creemos, vamos a decir que dentro del resultado nosotros queremos guardar la suma de A más B. Entonces una vez teniendo esto, lo coherente sería retornar esta variable, resultado. Entonces vamos a copiar el nombre y lo ponemos acá. Entonces ya estamos ante la presencia de nuestra primera función creada por nosotros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El nombre de este resultado podría ser cualquiera. Le podríamos poner res. Le podríamos poner c también. El nombre es indistinto, pero nosotros estamos especificando en esta línea que lo que devolvemos es la variable C. Y C es el producto de la suma de A más B. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven las funciones? Justamente como vimos en la guía anterior, las funciones nos permiten reutilizar código. Entonces a esta función suma yo le puedo pasar cualquier valor y va a ser lo que tiene que hacer. Vamos a hacer una ahora. Más que una función es un método. Saludo personalizado. Y lo que haremos con este método de saludo personalizado vamos a recibir un nombre. Justamente el tipo de dato es un string y la variable va a ser nombre. Y vamos a poner un system outprint. Escribimos south, mantenemos apretado control y apretamos espacio y nos predefine como que queremos escribir esto. O si no tranquilamente lo podemos escribir a mano. Cada uno puede hacerlo como más guste. El saludo personalizado va a ser hola, concateno el nombre. Ponemos finalmente lo que tendremos en nuestro método será el mensaje hola, concatenamos el nombre que puede cambiar. ¿Cómo estás? Lo que haremos ahora será llamar las funciones desde nuestro método main. ¿Cómo haremos esto? De manera muy simple. Desde dentro del método main lo que hacemos es llamar a la función suma. ¿Cómo la llamamos? Poniendo simplemente el nombre y especificando los argumentos que le vamos a pasar. Le vamos a pasar 10 y 10. Una vez teniendo esto, corremos el código y no hará nada porque tenemos que aplicar cierta lógica. Es decir, yo desde el main estoy llamando a la función pero no estoy capturando el valor. Entonces lo que podemos hacer es generar una variable en el método main. Voy a borrar esto si se ve más claro. Genero una variable en el método main que se llama resultado y a esta variable le asignamos el producto de la función. Recordemos que esta función nos va a devolver un valor entero. Entonces tenemos que capturarlo y almacenarlo en una variable. Entonces en este caso lo almacenamos en la variable resultado. Esta variable resultado es de scope, por así decirlo, local. Solo está en el main. Entonces en esta variable resultado capturamos el producto de la función y después podemos poner un systemoprint y acá ponemos resultado. Y acá sí deberíamos ver justamente lo que nos está devolviendo. Una vez que nos haya devuelto esto, ya estamos en condiciones de llamar a nuestra otra función o método. Y lo que haremos será lo siguiente. Ponemos el nombre de la función, saludo personalizado, apretamos control espacio y nos predefine. Vuelvo a hacerlo. Yo pongo SA, aprieto control espacio y me dice si quiero poner esto o aquello. Yo quiero poner saludo personalizado. La otra es una anotación aparentemente de Java, pero lo que nos interesa es esto. ¿Qué nombre le vamos a pasar? Vamos a hacer el nombre chiquito. Entonces corremos esto y dice, hola chiquito, ¿cómo estás? Si nosotros quisiéramos introducir por teclado algo, tenemos que hacer lo siguiente. Tendremos que crear una variable del tipo escáner, que se va a llamar leer. La importamos. ¿Cómo se importa? Nos paramos en la línea donde encontramos esto en rojo. Podemos ver el error que dice. No lo especifica acá, pero tranquilamente lo que tenemos que hacer es importarlo. Nos paramos en la línea, apretamos alt, enter. Mantenemos apretado alt y después apretamos enter. Y nos sugiere acá de dónde importarlo. Vamos con la primera, java.util. Y ya tenemos el escáner. ¿Qué podemos hacer después? Podemos hacer lo siguiente. Generamos una variable del tipo string, que va a ser nombre. Y ponemos leer.next. Entonces ahí nos va a pedir justamente que pongamos un nombre por teclado. Y ese nombre es el que queremos mandar a la función. ¿Cómo lo mandamos? Saludo personalizado. Nombre. Entonces de esta manera vamos a pasarle el nombre a la función. Otra manera que lo pueden hacer, les enseño, es directamente poner el leer.next dentro de los argumentos que espera la función. Entonces acá hemos llamado tres veces a la función y vamos a ver qué pasa. Entonces corre el programa, me dice 20, que era lo que anteriormente hacíamos. Hola chiquito, ¿cómo estás? Y acá está esperando un nombre. Ponemos filomena. Hola filomena, ¿cómo estás? Y está esperando el otro nombre. Directamente no lo guarda en una variable, estamos ante la línea 20, sino que lo que pongamos por teclado directamente es lo que viaja hacia el método. Y acá ponemos malva. Y hola malva, ¿cómo estás? A modo de resumen, ¿qué es lo que hemos logrado aprender en este video? Justamente hemos aprendido cómo es la estructura básica de una función en Java. Más adelante lo que haremos será justamente abordar de cómo manejar los errores o cómo interpretarlos cuando nos los encontremos en nuestro código. Los espero en el siguiente video. Gracias.